Buenas noches, primero que todo quiero darles las gracias al Club Activo 2030 con su proyecto Teletón a don Antonio Bermúdez que fue el que estuvo de presidente durante esta Teletón a don Esteban Coronel por las nuevas metas que se está fijando quiero darles las gracias a todo el equipo de Teletón, a todo el equipo del Club Activo 2030 porque durante este año que estuvimos trabajando juntos realmente pude ver el deseo de querer hacer las cosas bien y de querer ayudar a los diferentes hospitales y a los niños de Costa Rica sobre todo quiero darles las gracias al pueblo de Costa Rica por su ayuda, por su solidaridad porque nos dimos cuenta que realmente querían, querían realmente ayudarnos y se identificaban al 100% con las necesidades de nuestro hospital, de los otros hospitales y de los niños sumamente enfermos La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños ha recibido una serie de donaciones por parte de Teletón actualmente estas donaciones consisten, por ejemplo, una central de monitoreo con sus respectivos monitores para el control de los signos vitales de los niños críticamente enfermos la central de monitoreo con la que contábamos tenía ya más de 10 años y como lo mencionaba el doctor Abdon Castro ya en algunas cosas ya no habían repuestos también hemos recibido incubadoras, incubadoras especiales, duales que permite adaptarnos a las diferentes condiciones en que se encuentra el niño críticamente enfermo hemos recibido 30 bombas de infusión para administrar exactamente la cantidad de medicamentos que ocupamos en estos pacientes tan delicados hemos recibido también un analizador de óxido nítrico que nos va a ayudar montones para tratar a los niños que tienen problemas respiratorios severos esto, entre otras cosas por eso, muchas gracias a todos ustedes muchas gracias al pueblo de Costa Rica muchas gracias al presidente, al vicepresidente del Club Activo 2030 y muchas gracias a todos los que están aquí presentes hasta luego gracias gracias